En Zipa Avenida lo traían cargado a los termales. Porque no sé nada de estadio. Y creo que tiene como 428. No, pero dígame porque yo como... No, no tengo ni idea. Te soy sincero, no lo sé. Me cortaste. Normalmente los nombres vienen de los antepasados. Tabio, en lengua chipcha significa teip. Que significa traducido. Ahoyadora en el boquerón de la labranza. Tabio es el boquerón de la labranza. Gracias y buenas noches. No me vas a hacer preguntas de Tabio, ¿por qué me rajo? Sé que es en junio, pero la fecha exacta no sé. Estamos por cumplir 400... La fecha de aniversario es el 8 de abril y... Y ya. La juventud está preparadísima. Tabio fue fundado en 1903 por Diego Gómez de Medea, abogado. La historia habla de que Tabio se empezó a poblarse a partir de la capilla en Piedra, Santa Bárbara. La cual fue construida en el mismo año de fundación de Tabio. Al parecer precisamente era el sitio de doctrina o evangelización por parte de los españoles a los indígenas recién colonizados del territorio. Tabio tiene en este año 2021 418 años. Su cumpleaños es el 8 de abril. Mi mente es superior a la de los demás. No, pues ni idea. No sé, de pronto el blanco por la paz. Pues el color son el azul claro, blanco. Simbolizan el paisaje de Tabio. Qué agradable sujeto. Alguna vez me lo dijeron, son azul, verde y blanco. El blanco es remanso de paz. Y la parte verde, pues la parte de montaña y naturaleza del municipio. Con nueve estrellitas en forma de arco. Es que simbolizan las distintas veredas, ¿no? Entonces son nueve veredas, nueve estrellas. ¿Para qué o qué? Creo que son 18. Salitre alto, está... Río frío, el salitre, carrón. Pum, 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 pum. ¿A ver qué carrón? Se nos coló una ahí. Inicialmente se cree que las nueve estrellas que aparecen en la bandera de Tabio representan a cada una de las nueve veredas del municipio. Sin embargo, al momento de revisar la división política del municipio se evidencian solo siete veredas. Eso no me lo esperaba. Vereda Centro, Vereda Salitre, Vereda Huayca, Vereda Lourdes, Vereda Palo Verde, Vereda Río Frío Oriental, Vereda Río Frío Occidental. Es decir, tenemos dos veredas refundidas en el mapa de división política del municipio. Pero sí son nueve, ya que falta nombrar la veredad Llano Grande y la veredad Santa Bárbara para completar así las nueve estrellas de la bandera. Algunas son bautizadas por los padres que han estado... Esta... No, no he oído de esa historia aquí en Tabio. No tengo nada más, una idea. ¿Por qué el nombre de las calles? De 1980 a 1984 encontramos que el municipio de Tabio no era visitado por ninguno de los turistas. Esto llevó a que el ingeniero Ricardo Zornosa en ese tiempo hiciera una reestructuración de todo el municipio para que la gente lo visitara, para que se volviera un poco más turístico. ¿Qué fue lo que se ingenió él? Él llegó, hizo... Cogió partes del municipio, se inventó lo que llamamos ahorita el foro y lo volvió colonial, adoquinó las calles y a estas calles les dio un nombre específico dependiendo de cada una de las cosas que se encontraran allí. Le dieron nombre a una de las calles, calle de las bodas, porque allí vivían todas las mujeres solteras del municipio de Tabio. Yo sé que hay una que se llama la calle El Zapatero, era porque hacía muchos años un señor, fue el primer zapatero que hubo en el municipio, que era al lado de la iglesia y él tenía su zapatería ahí, que de hecho no le gustaban los niños, sino los sacaba corriendo a zonas de zapatos. ¡Huela a historia! Los amasivos son muy tradicionales, igual que los postres aquí en el municipio. Hoy por hoy tenemos cuatro puntos de venta aquí en Tabio, en Dinamarca. Y nosotros lo envolvemos en una hoja de chisboa natural, directa. De formación y lúdica para los niños en condición de discapacidad visual.